Muy buenas tardes. Realmente la canciller de Venezuela tuvo un tono muy fuerte frente a la Organización de Estados Americanos, asegurando que el presidente de esta organización y los países miembros habían violado la carta magna de esta organización y que habían apelado a irse contra Venezuela sin tener el curum necesario y que no habían utilizado las reglas que se debían haber seguido, manifestando que Bolivia no se le había permitido dirigir la reunión del 3 de abril, donde la Organización de Estados Americanos declaró que Venezuela había quebrantado la democracia y realmente ella indicó que no reconocían esta declaración de la Organización de Estados Americanos, que ellos iban a ir a algún punto mucho más amplio en términos de sus defensas. Dijeron que posiblemente, y esto son fuentes cercanas a la canciller, estarían presentando una queja formal frente a la Organización de Naciones Unidas para quejarse acerca de las acciones tomadas en la Organización de Estados Americanos. Mientras tanto, la canciller de Paraguay, por ejemplo, dijo que era importante que la canciller venezolana midiera sus palabras y no tratara de manera tan fuerte a los países miembros, asegurando que ella de alguna manera está ir respetando a aquellos que se reunieron el 3 de abril y tomaron las decisiones acerca de la situación en Venezuela. Asimismo, la canciller indicó que Venezuela no necesitaba que la Organización de Estados Americanos se metiera dentro de los problemas internos de su país, manifestando que Venezuela tenía los diferentes mecanismos para lograr que se mantenga la democracia dentro de Venezuela. Delia, tomando en cuenta la crisis que se está viviendo en este país suramericano, ¿qué otras reacciones se dieron a raíz de estas declaraciones que da la canciller venezolana, en donde se dice que ellos tienen la capacidad de tomar la democracia? Sin embargo, nosotros tenemos información o hemos visto imágenes que podrían dar todo lo contrario a lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Así es, el reporte del secretario general de la Organización de Estados Americanos muestra claramente lo que han descubierto a través de diferentes investigaciones en dentro de Venezuela, los problemas de seguridad, de economía, de derechos humanos y violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos, el cual fue presentado y de alguna manera sirvió de principio para que se tomara la decisión del pasado 3 de abril. Sabemos que países como los Estados Unidos, como México, Argentina, se han unido para condenar la situación en Venezuela y han seguido manifestándose en contra de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y esto fue algo que se escuchó el día de hoy durante estas intervenciones. Países que siguen adelante con esta presión para tratar de que en Venezuela haya un cambio significativo y que se pueda garantizar que exista una división dentro de los diferentes poderes. Recordemos que una de las mayores causas de esta reunión extraordinaria fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela de remover los poderes del Congreso donde está en este momento liderando la oposición y realmente es lo que llevó a estas reuniones extraordinarias en la Organización de Estados Americanos. Ahora hay que esperar qué va a suceder. Sabemos que México y su canciller estuvo presente durante esta reunión presionando fuertemente para que se tome acción y se implemente la carta de la Organización de Estados Americanos para que se haga básicamente valer esta declaración de que existe la quebre, que se ha crebalantado la democracia dentro de Venezuela. Sin embargo, estamos esperando que sucede durante las próximas horas y estamos muy pendientes de que Delsi Rodríguez pueda llegar a Naciones Unidas y trate de presentar una queja formal frente al secretario general de Naciones Unidas lo que podría llegar a los oídos del Consejo de Seguridad donde tiene un aliado Bolivia, está dentro del Consejo de Seguridad y vimos como hoy países como Bolivia, así como otros países en Centroamérica se han solidarizado y han buscado de alguna manera apoyar a Venezuela en esta queja que le ha presentado a la Organización de Estados Americanos. Definitivamente esto sigue adelante en medio de las protestas que se adelantan a Venezuela después de varios enfrentamientos y también lo que hemos visto desde luego en las imágenes de varios diputados asaltados físicamente durante manifestaciones pacíficas. Así es, Celia Mendoza, muchísimas gracias por la información.